... Bien amigos, iniciamos este segundo bloque de martes 12. Nos acompañan los diputados Adrián López y Eduardo Conde. Vamos a conversar del tema que anticipamos en la apertura. Esto es un reiterado pedido de exclusión de la diputada Gabriela Doffur ante una decisión del Superior Tribunal de Justicia que le da firmeza a la sentencia que la condena por administración fraudulenta respecto de los bienes de Alpesca. Una causa que iniciara oportunamente el diputado Jerónimo García y que tiene varias instancias donde se ha confirmado esta sentencia. El tema volvió a la legislatura de la mano de Adrián López, a quien saludamos primero, le damos las gracias, y también al diputado Conde por acompañarnos. Bueno, nos ponemos un poco en contexto. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros, como bien vos lo planteabas, el año pasado, a partir de la segunda condena con sentencia firme de la diputada Doffur, en este caso de la Cámara Penal de Puerto Madryn, confirmando la sentencia de primera instancia, en octubre hicimos un primer planteo de exclusión de la diputada, teniendo en cuenta lo normado en el artículo 134 de la Constitución de la Provincia, que entre las causales para remover a un diputado habla de la inhabilidad moral e indignidad. Que no es una cuestión arbitraria, ni política, digamos que uno diga, vamos a, ni siquiera mucho menos de persecución, sino que estamos hablando de dos condenas en esa instancia, y una tercer condena confirmatoria del máximo tribunal, ahora recientemente, hace 10 días atrás, confirmando las dos instancias anteriores. Es decir, siete jueces, en diferentes instancias, en forma unánime, han dictaminado la culpabilidad de la diputada Doffur y Albornoz, Omar Albornoz, con una condena de dos años y medio de prisión en suspenso, y por lo tanto nosotros entendemos que como Cámara debemos tomar una decisión respecto de que tenemos una diputada que está condenada por los diferentes estrados de la justicia de la provincia. Y es por eso que nosotros avanzamos y vamos a presentar nuevamente el pedido de exclusión, intento que el anterior, el de octubre, no obtuvimos el respaldo en la Comisión de Asuntos Constitucionales y quedó archivado. Bueno, pareciera ser que se necesita por reglamento también una cantidad de votos que es especial y aparte pasa la comisión. Allí, digamos, la posición del resto de los diputados también es importante conocer en el caso de Cambiemos. Sí. Bueno, en primer lugar voy a hablar a título personal. Digo esto por cuanto, dado que estos acontecimientos han ocurrido ahora, no hemos tenido oportunidad en el bloque de hacer una evaluación de la cuestión. Me sonrío porque, en honor a la verdad, con Adrián López tengo una relación personal excelente. No hay debate, muchachos. Ya vemos que no va a haber... No teníamos que estar todos amigos, viste, yo te dije. Ya no se equivocamos con general. De mucho respeto. Y a veces uno tiene que decir cosas que pueden herir la sensibilidad del otro. Pero bueno, esta es mi obligación. Cuando surgió este tema de reflotar el pedido de exclusión de la diputada Dufur, yo no pude dejar de reflexionar sobre una cuestión que hace el lenguaje popular y que dice que ley pareja no es rigurosa. Hace cinco años, en la provincia del Chubut, hay una denuncia contra el gobernador Das Neves por la causa de Ingentis. Esta causa, aún todavía ni siquiera ha agotado la etapa preliminar, está en manos de la Fiscalía y no ha avanzado. Hace cinco años. Hay una defraudación al Estado provincial a valores de hoy de no menos de 750 millones de pesos. Cuando el bloque oficialista viene a hablar de indignidad, viene a hablar de inhabilidad moral, yo no puedo dejar de considerar estas cuestiones. Ley pareja no es rigurosa. Decía esto tiene que ver con el principio de igualdad que evidentemente en la provincia del Chubut no existe. De modo que, desde esta perspectiva, adelanto claramente una posición. Pero quiero dar cuenta de dos o tres conceptos sobre el fallo judicial. O sea, ¿usted no está de acuerdo con la expulsión de Dufur? Para aclararlo de entrada. No, no, claramente. Yo diría, casi simplificando el análisis, diría, bueno, avancemos con el proceso contra Das Neves, lleguemos a esta instancia en donde finalmente sea responsabilizado por la defraudación que se vincula con el caso Ingentis y entonces nos sentemos a conversar de todo. Pero déjeme avanzar en orden al fallo judicial. El fallo judicial, según mi parecer, deja en evidencia clara la influencia del poder político y quiero explicarlo. Desde el punto de vista técnico, y es todo lo como abogado, el delito de administración fraudulenta requiere para el tipo penal de un elemento fundamental que es el dolo. El dolo es la intención de dañar, el ánimos de querer provocar el daño. El delito de administración fraudulenta contempla la posibilidad de que se configure un daño aun cuando no haya un beneficio económico para el autor del delito o de un tercero. Pero ese daño siempre está vinculado a la animosidad, a la intencionalidad. Acá estamos, en definitiva, diciendo que tanto la diputada Dufur, en oportunidad de estar al frente del Ministerio de Desarrollo Territorial, como albornoz al frente del Comité de Administración, actuaron con dolo, con intención de que los daños que se produjeron ocurrieran porque así lo deseaban que ocurriera. Quizás alguien que me escuche y que esté naturalmente en conocimiento del aspecto técnico podrá decir, ¿y el dolo eventual? Es decir, aquel que se configura cuando la persona es consciente de que el hecho puede ocurrir y sin embargo no le da valor, no le importa que se ocurra el daño. Yo creo que dar cuenta en este caso de que exista un dolo eventual sería verdaderamente un absurdo. Pero como decía, perdón, aquel diputado López, son siete jueces los que han evaluado las pruebas y usted dice, bueno, usted hace una valoración de la justicia en general. O sea, todas las etapas de la justicia, primera, segunda y tercera instancia, han visto todo lo mismo. Yo quiero, digamos, acotar algunas cuestiones. El diputado Conde, yo se lo he dicho personalmente y lo puedo decir públicamente, tiene una cuestión personal con el gobernador de la provincia. Entonces, mezcla las cosas. La justicia no tiene color. Algunos dicen, la justicia cuando estaba maestro era maestrista, después cuando estuvo Lissuruma, era Lissurumista, después Danévista, después Bucista, y la justicia no es ni Danévista, ni es radical, ni es justicialista, ni es peronista, no tiene... La justicia es justicia. Es así. Te guste o no te guste. Es justicia. Entonces, si yo me voy a poner a evaluar si los jueces actuaron a derecho, yo debo entender que los jueces actúan a derecho. Entonces, evaluar si actuaron bien o mal, bueno, en todo caso presentarás juicio político o lo que fuere, pero nosotros tenemos que evaluar como Cámara una conducta de una diputada que no cometió cualquier delito, sino que cometió un delito cuando era funcionaria pública. No es que es un delito en instancia privada, es un delito como funcionaria pública, él y ella y Albornoz. Entonces, y este es el doble discurso que tiene Cambiemos, o sea, a nivel nacional, en una circunstancia de una persona procesada, como ha sido, como es el diputado Julio De Vido, hicieron una cuestión de marketing, que cada uno puede estar a favor o en contra, yo no voy a prestar al juicio de valor, pero sobre una persona que cada uno puede tener una opinión personal o particular, pero no deja de estar una persona procesada. Y actuaron de una forma, hasta hicieron un escrache de aquellos que no avalaron la expulsión de Julio De Vido. En otras circunstancias, en una persona que está condenada por la justicia, condenada, condenada, actúan de otra forma. Entonces, la justicia, dice acá el diputado, cuando, ¿por qué no avanzan contra la neve? La justicia avanzará, de hecho, han hecho presentaciones y demás. Ahora, tenemos que resolver esta situación que es real, lo otro, la justicia, determinará en el momento y ahí dirás otra cosa, o si no, te propondrán para el Superior Tribunal de Justicia, porque si no, es cuando actúan de una forma como vos querés, está actuando bien y cuando no están o no querés o sentencian de una forma que no te gusta, la justicia tiene un valor político y no es así. Puedo contestarle. Bueno, este... Déjenme agregar algo para la respuesta suya, porque usted dijo una frase, a ver si usted la mantiene, dijo que hay una servidumbre, fue más allá, dijo que hay una servidumbre del Poder Judicial, pero dijo que la justicia prácticamente trabaja para el gobierno, entendí yo una palabra a la Conde, es muy fuerte esa. hay un... Me acuerdo que Alberti, que tiene mucho que ver con nuestra Constitución, dijo alguna vez, el que nombra al juez dicta la sentencia. ¿Se entiende? Bueno, pero voy al análisis que quería abordar. Tanto el caso de Vido como el caso de UFUR tienen un elemento en común. Ambos procesos judiciales en el caso de UFUR con Condena no están firmes. Si vamos a acudir a los principios que gobierna nuestro sistema político, tenemos que decir que la presunción de inocencia... Perdón, Menem no puede ser candidato y no tiene condena firme. Sí, bueno, pero quiero terminar el concepto. No tiene condena firme. Quiero terminar el concepto. Si vamos a analizar desde el punto de vista procesal, evidentemente ninguno de los dos por las cuestiones judiciales están en situación de que se pueda plantear la indignidad. Entonces, vamos a analizar los antecedentes que en todo caso hacen que en el ámbito de la legislatura podamos elaborar un argumento en este sentido. Acá hay una conducta de indignidad o de inhabilidad moral. En el caso de debido, ¿quién puede durar? Las defraudaciones, los desfalcos y el incumplimiento a las... Pero tampoco tiene condena. Pero le rige la presunción de inocencia. No, no, no. Pero no estoy hablando del proceso judicial. Estoy hablando de su comportamiento como funcionario que ha dado cuenta a lo largo de todos los años al frente del Ministerio de Planificación la cantidad de dinero afectado a obras que no se han realizado. Eso está. Eso es evidente. No necesita llegar a una condena judicial. Hablemos de la Patagonia, hablemos de Chubut, de Santa Cruz. Las inversiones que han habido en obras públicas, en rutas que no se han cumplido y que se han pagado. Ese hecho objetivo nada más está dando cuenta de esta situación. Yo digo, yo digo, perdón. En el caso de... No, no, pero yo digo... Estamos focalizados en un aspecto puntual que ha tenido una singularidad, un proceso penal que ha cortado las tres instancias del Estado Provincial en un año en moneda y por otro lado el desenvolvimiento de la diputada Dufur en el ámbito de nuestra legislatura a mi juicio es correctísimo. Se trata de una persona formada con una actitud ética en el desempeño de su labor. vos tenés un cuerpo con 27 diputados. ¿Sí? Al evaluarse los títulos cuando accedés a la banca, obviamente estaba procesada o tal vez ni siquiera haya estado imputada en ese momento, no lo recuerdo. Y sus títulos eran hábiles. Ahora, la situación cambió. Cambió. Vamos a decir, ¿no tiene condena firme? No, obviamente no tiene condena firme. Puede ir a la Corte Suprema, puede ir, como lo dijo, puede ir a la Corte Interamericana. Ahora, cuando hablamos, porque muchos, sobre todo, sobre todo, cambiemos, pero que hablan la política y qué sé yo y la dirigente político. Entonces, nosotros como Cámara tenemos una diputada que está condenada y la gente también nos mira a nosotros, a ver, ¿cómo van a actuar? a ver, entonces nos pide gestos y yo no estoy, con la diputada de UFUR, he tenido el trato cordial, a veces uno distante o lo que fuera, por una cuestión política o ideológica, si se quiere. Ahora, me parece que como cuerpo, nosotros si no actuamos, estaríamos como cuasi encubridores y la sociedad también mira eso. Pero no somos honestos, Fabián. No, pero, no, no, entonces, vos sos honesto, vos sos honesto, condebido y sos deshonesto. No, condebido te expliqué las razones, hice un parangón entre un caso y otro. No somos honestos, que lo sepa la sociedad chubutense, no somos honestos, somos hipócritas. El poder político tiene una injerencia absolutamente locual, que lo cuente sobre el Poder Judicial es un hecho objetivo. A mi juicio es un hecho objetivo. Yo sé que hay línea directa entre el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía de Estado. Yo lo sé. La Fiscalía de Estado. Sí, la Fiscalía de Estado. Entonces, no somos objetivos, somos hipócritas y esta sociedad está cansada de estas conductas hipócritas. Yo lo que quiero decir con esto, no para cambiar la realidad, yo lo que quiero decir con esto es que tenemos que pensar en una sociedad mejor. que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Pero la sociedad requiere de ejemplos. Si no, la sociedad mejor es que las instituciones funcionen en el equilibrio del poder. Pero la función la hace nos sombra. es la oportunidad. Vos estás dentro de un poder, este poder legislativo que constituimos hasta el año 2019, ha nombrado jueces, ha nombrado fiscales, ha nombrado gente del Superior Tribunal de Justicia. Vos has acompañado algunos nombramientos, la diputada de UFUR acompañó otros nombramientos. Yo celebro... Entonces, nosotros tenemos y ahora tenemos un mecanismo de selección de hechos. Esto lo celebro. Entonces, creo que ha sido, digamos, bueno, más allá del resultado de la selección de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, que no pierde la postestad del gobernador de poder nombrarlo y el hecho de, bueno, ustedes han sido testigos de lo que ha sucedido allí en la Cámara. Ha sido un acontecimiento. Las instituciones las conforman los hombres y me parece que la sociedad reclama ejemplos. Punto. Las posturas creo que están claras hasta acá. Está claro que, digamos, Eduardo no acompañó esta idea y que, en este sentido, los votos no dan. No dan los votos. Hay que demostrar eso, ¿no? No es una realidad. Hace falta 18, ¿no? Y si va a ser igual el oficialismo, van a intentar avanzar igual. Es una realidad. Tiene que pasar por la Cámara. Perdón, por la Cámara. Por la Comisión. En la Comisión son nueve miembros. Nosotros, por lo que vemos, probablemente obtengamos un mínimo, un mínimo, estamos hablando, digamos, una minoría. A ver, igual que el bloque Convergencia de Filipo, por ejemplo, no estaría acompañando. Entonces, la verdad es que es muy difícil que logremos sacarlo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y si eventualmente se avanza, digamos, sale de la Comisión, se requiere, dentro de la Cámara, 18 votos. O sea, dos tercios del total. También para tratarlo sobre tablas, que sería el mismo número. No sé si la pregunta sería si ustedes forzarían una votación ahí nominal como para mostrar quiénes votan de una manera o de otra. Néstor, usted hablaba del scratch que hubo también en el Congreso. Nosotros, eventualmente, sí, obviamente, pediríamos una votación nominal. porque me parece que hay claramente dos posturas. Dos posturas, por lo menos, lo que cambiamos. ¿Dos posturas de qué? Y cambiamos a nivel nacional y una cosa. Pero si te ha explicado la diferencia. No, la diferencia es que uno está condenado y el otro está procesado. No, no, ambos están en un proceso judicial que no ha concluido. No hay sentencia de cosas, no hay cosas juzgadas en ninguno de los casos. Pero termino con esto. Pero los antecedentes de De Vido que hacen a la indignidad son elocuentes. Pero nosotros no estamos, yo no estoy hablando de De Vido, yo estoy hablando del hecho porque esto es un proceso judicial. Bueno, yo digo cómo actúan de una forma y otra, nada más. Sí, la confusión que a mí me da es que la presunción de inocencia no es igual, digamos, en el caso de De Vido ya lo tiene, digamos, condenado. No, es que la presunción de inocencia es una sola. Hasta que no haya sentencia firme, no hay diferencia entre la condena y el proceso sabiendo. Pero, ¿por qué razón entonces, digamos, es más justificado esta presión sobre De Vido que a diferencia... Por los antecedentes, no por la conducta del proceso, no por la situación judicial, por la historia política, institucional y administrativa y funcional de De Vido. Sí, pero está siendo juzgado por esa razón. Es el tipo con más denuncias en este país. estemos de acuerdo, digamos, pero en la práctica... Qué casualidad que una semana antes de las elecciones ahora apareció otro peor que López, ¿cómo se llama? Minichelli, Minichelli. Sí, justo cuatro días antes del hombre me va a buscar. Estaba en la vuelta. Y yo quiero, antes de cerrar este tema, con un dato que también me parece importante que usted cree, Eduardo, esta es una cuestión personal con Das Neves que acaba de mencionar. No, yo... Yo te lo dije porque se lo ha dicho. No, me lo ha dicho varias veces, pero yo... Pero vos lo quiero... Miren, la última vez que Das Neves se refirió a mi persona, por supuesto degradándome, yo manifesté algo que lo sentí sinceramente, sentí compasión por la conducta del hombre, así que lejos está lo que dice Adrián. Sentí compasión porque no puedo entender que en la política alguien que dice ser una figura emblemática de la política de nuestra provincia tenga actitudes como las que tiene a veces para marcar la cancha con la oposición. Entonces, pensé de que había algo en su esencia humana que estaba fallando. Por eso dije que sentí compasión, no un conflicto personal como dice Adrián. Yo quiero aprovechar también tocar un tema de actualidad, creo que este tema está clarísimo, ¿no? A mí por lo menos me quedó la postura de cada uno y cómo van a estar en el futuro. ¿Qué quieren que esperen la gente también del Estado en general, de la justicia con esto que está pasando con el RAM? ¿Qué pueden hacer ustedes como legisladores? Yo, por ejemplo, pienso, hay un proyecto de reforma del IAC en la legislatura. Muchos hablan de por qué no fomentar el diálogo o reglas más claras en este tema de los reclamos ancestrales de tierras en la provincia de Chubo. ¿Ustedes como diputados pueden aportar algo en este sentido? Sí, primero mi opinión es que la justicia en este caso, ustedes saben, recuerden que el gobernador se presentó, presentó una denuncia contra el juez Otranto, el juzgado federal de Esquel, es más, con algunas manifestaciones públicas muy duras y creo que en parte esa inacción o esas resoluciones desde aquel momento, no digo que, pero generaron, fueron de espaldas a derecho y a la sociedad, punto. De hecho, más allá de la cuestión pública, el hecho de presentarse ante quien corresponda para iniciar un juicio de destitución de un juez no me parece una cuestión menor. El tema de las tierras, también hay procesos, o hubo procesos y hay, en los distintos gobiernos de cesión de tierras, sobre todo a comunidades aborígenes, más o menos, pero en general siempre han, por lo menos desde el gobierno de Danévez, siempre se ha tenido una relación con el pueblo mapuche en su conjunto, con todas las comunidades aborígenes. Ahora, hay que ver, estos grupos son extremos, yo no sé si representan a la comunidad mapuche, la verdad que no parecería porque hemos tenido la posibilidad en la legislatura, en el gobierno de la provincia, de hablar con aquellos que han, digamos, quienes son los representantes y muchos manifiestas que no pertenecen a esas comunidades. Yo creo que en estas instancias en donde lamentablemente la violencia va ganando por goleada y donde la justicia siempre va detrás y las escaladas ya no solamente son en la zona cordillerana que ya viene desde hace mucho tiempo que ahora tiene una cuestión mediática sino que ahora se ha, digamos, se ha diseminado por distintos lugares de la provincia y lamentablemente la desaparición de Santiago Maldonado que ha tenido una cuestión, una trascendencia obviamente nacional en manos en principio de gendarmería requiere una mirada muy especial. Primero que aparezca la persona y en segunda instancia sí creo que respecto a la cuestión nacional y aquellos que tengan responsabilidades y nosotros como diputados proponer en cierta forma alguna cuestión de diálogo pero no sin antes que esta gente que son delincuentes paguen por lo que hacen en la justicia. ¿Algún pronunciamiento de la legislatura tendría que haber al respecto? Como cuerpo, ¿no? No, yo en cuanto a la participación sí, claro, sí, claro. Pero en orden a la postura de Adrián López creo que coincido de que en todo caso nuestra tarea puede ser avanzar en todo aquello que tenga que ver con la posibilidad de que el Estado define estos acuerdos que en todo caso pueden estar pendientes de reconocer algunos espacios territoriales a los pueblos originarios. Pero en orden a los hechos que están ocurriendo yo debo decir que estas conductas que se visualizan son claramente conductas terroristas. Estuvimos en Esquel la Unión Cívica Radical sacó un comunicado en este sentido y naturalmente le hizo saber a las autoridades judiciales en particular que debían asumir una responsabilidad mucho más enérgica en el manejo de la cuestión dejando a salvo a los pueblos originarios y en particular al pueblo mapuche que en su gran mayoría es ajino a este hecho. Hemos hablado con las distintas autoridades de estas organizaciones comunitarias digamos y ellos repudian lo que está pasando. Pero yo quiero decir esto más allá de lo que podemos hacer desde nuestro poder político o lo que puede hacer el Estado Nacional acá hay un hecho objetivo que a mis juicios se está incumpliendo. El régimen federal el proceso penal del sistema federal contempla el procedimiento de flagrancia que hay un proyecto en la legislatura provincial que hemos presentado el Frente Cambiemos para que también se incorpore en nuestra legislación. El procedimiento de flagrancia establece que en no más de 30 o 40 días desde cometido el hecho debemos arribar a una condena. ¿Cómo operaría esto frente al hecho objetivo que motive este análisis? Si estamos por ejemplo en el tema de la competencia federal que tiene que ver con las rutas nacionales frente al hecho delictivo que se está configurando la fuerza de seguridad debe detener a las personas debe aprenderlas y detenerlas comunicar al fiscal federal y el fiscal comunicar al juez. En 24 horas se hace una audiencia de control de detención se autorizan algunas medidas de pruebas de ser pertinente y en 10 días se ordena la elevación de la causa a juicio por los delitos que se han configurado en esa conducta. En este caso la justicia no ha podido acceder no ha podido llegar a obtener pruebas estamos en un caso muy particular ¿qué prueba? ¿es el hecho objetivo? ¿qué otra prueba? Es flagrante es la elocuencia de la evidencia que está a la vista pero digamos vamos al caso de un atentado como lo que han ocurrido ¿quién es el que va al banquillo? ¿quién de todos? hay un grupo ahí que sale capuchado todo el grupo absolutamente todos son 30 personas son 30 personas y en este caso también su autor intelectual está detenido hay que leer los comunicados de este hombre yo estaba mirando el código penal no menos de 7 delitos está cometiendo esta gente delitos gravísimos sedición intimidación pública hay una figura de asociación ilícita agravada cuando el número de personas supera las 10 y que se dedican a cometer delitos ¿hay una reacción de la justicia tardía? la justicia general está actuando mal yo no sé cómo uno está implementando el procedimiento de flagrancia ya toda esta gente tendría que estar detenida estamos hablando de estos revoltosos terroristas subversivos anarquistas no estamos hablando de la gente que legítimamente y pacíficamente no tienen respeto por la constitución por lo han manifestado pero lo que como representante del oficialismo les pregunto está poniendo el acento el frente para la victoria por eso lo quería llamar a Durán en estos operativos de gendarmería de fuerzas federales en territorio chubutense ya lo plantearon con Tepetrol y ahora lo plantearon con este caso de Maldonado ellos dicen el gobierno autoriza la legislatura dice la constitución que la legislatura es la que tiene que dar el artículo no recuerdo si es el 124 la verdad cuando se está cuando hay de comisión de delitos presunción de comisión de delitos federales las fuerzas federales tienen que actuar directamente no necesitan la autorización de la legislatura de la provincia evidentemente si actuó la gendarmería debiera haber algún delito federal que estarían cometiendo esto es así está bien claro bien diferenciado vos llevás trayendo los argumentos de por ejemplo el pedido de interpelación al ministro del gobierno era ese básicamente que está haciendo el gobierno de la provincia de derechos humanos miren como se actúa en ámbitos hoy estábamos hablando de las posturas diferentes en el ámbito del congreso de la nación recién cuando venía para acá venía escuchando las noticias y la ministra Patricia Bullrich va a la comisión de derechos humanos va a la comisión de derechos humanos acá por la desaparición de Santiago Maldonado y acá se quería interpelar al ministro de gobierno son dos figuras distintas si no son dos figuras distintas una de las convocatorias de la comisión no es de la interpelación ah no no me refería al cargo no no si son dos figuras absolutamente diferentes hoy se quería para nosotros en nuestra opinión hacer una cuestión mediática casi un circo de una cuestión muy grave como era la desaparición de una persona Eduardo sabe bien que la totalidad de los ministros y aquellos quienes frecuentan la legislatura lo pueden corroborar las veces que han sido citados a la comisión han ido por ahí no pueden ir en una semana pero van la semana siguiente entonces nos parecía que una interpelación nos parecía más una cuestión netamente política que lo es porque somos un cuerpo absolutamente político pero nada tiene que ver con la cuestión de fondo y además con una diputada la diputada Dufur que ha salido a apoyar abiertamente al RAM que eso también o sea yo no sé todos los caminos conducen a Dufur yo no sé si ha apoyado al pueblo mapuche o al RAM que son cosas absolutamente diferentes quiero decir algo si me permite con respecto a la desaparición de esta persona la prudencia es un elemento fundamental en la convivencia humana y sobre todo cuando uno tiene que hablar ante la opinión pública la prudencia me hace decir esto está la posibilidad de que estamos en presencia de la desaparición forzada de una persona si esto es así la ley con todo su peso debe actuar y naturalmente es gravice ahora me pregunto también si este grupo subversivo terrorista violento con conductas absolutamente enajenantes es capaz de hacer públicamente y con absoluta impunidad todas las acciones que está llevando adelante me pregunto si no es capaz también de ocultar a esta persona y generar naturalmente este impacto no solo provincial sino nacional e internacional de que en la Argentina ha desaparecido una persona por eso busquemos la verdad pero no cerremos todas las puertas porque estamos hablando estamos hablando estamos hablando de que en la Argentina está desapareciendo gente por la acción de una fuerza de seguridad evaluemos toda la verdad e investiguemos a fondo porque en este momento a mi juicio las hipótesis son cualquiera de estas dos para usted la hipótesis que acaba de citar es una hipótesis más para el análisis no habría que descartarlo ese diputado bueno lo importante lo cierto es que la justicia no actúa con la celeridad que se necesita en estos casos que es un dato también objetivo que coinciden todos los sectores y que la situación es una tensión tremenda en la cordillera la están sufriendo creo que había dos diputadas que estuvieron ayer con decimientos en el maitén que estaban ahí siguiendo atentamente el tema así que va a seguir en la legislatura la repercusión les agradecemos a los dos que hayan bienvenido ¿cuándo vuelve a la actividad legislativa? qué buena pregunta bueno mañana hay comisiones mañana hay comisiones al Ministro de Salud mañana sí en principio el jueves no en principio hay sesiones el jueves nosotros creemos de hecho Eduardo hemos estado en labor parlamentaria generalmente históricamente las sesiones previas y estamos justo en la semana previa a una elección históricamente se han suspendido las sesiones había una de los cinco bloques cuatro estaban de acuerdo y uno que nos quería hacer quedar como el resto que somos los que no vamos o los vagos son uno y los otros son los trabajadores de hecho yo creo que el jueves probablemente tampoco haya más allá de la sesión en sí creo que no va a haber acuerdo vuelve el 20 y pi la semana del 22 el 22 de agosto bien que fecha encima justo justo gracias por venir a los dos interesante el debate y el intercambio eran amigos pero no tanto algo hablaron afuera bueno cerramos entonces hacemos la pausa y en un ratito hablamos de las PASO pero desde la perspectiva no de los que están de candidatos sino un poco la cuestión de reglamentaria con que se van a encontrar ustedes el próximo domingo nos acompaña gente del juzgado electoral ya volvemos i've got a good mind and a guilty conscience inside Gracias por ver el video